hola qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí otra experiencia deportiva béisbolística ahorita estamos de camino a la ciudad de baltimore en maryland vamos a ver a los orioles el día de hoy en contra de los red sox y pues nada nos paramos aquí a comprar algo para desayunar y en la ciudad de baltimore en el estado de maryland llegamos hace un par de horas y ya recorrimos la ciudad es una ciudad relativamente pequeña pero muy bonita ya ya estuvimos recorriendo las calles de hecho ya comimos y estamos a menos de dos horas para el primer picheo del partido el día de hoy los medias rojas mis medias rojas de boston están visitando los orioles ya ganaron los tres primeros de la serie y van a buscar la barrida estamos esperando nada más ya que abran las puertas las abren una hora antes del encuentro ya traemos los boletos ya todo entonces bueno nos vemos ahorita en el partido baltimore es una ciudad icónica tanto deportivamente como en la historia de los eeuu deportivamente es el pueblo originario de babe ruth el mejor jugador de béisbol en la historia para muchos y hablando en la historia de eeuu resulta que aquí se escribió el himno nacional de los eeuu en la época de la revolución de aquí de eeuu y también el presidente teodoro roosevelt fue dos veces alcalde y una vez gobernador del estado de maryland y y y y y y y y y Ok, ya estamos aquí dentro del Oriole Park en Camden Yards Y mi primera impresión es que esta sí es una rivalidad muy fuerte Digo, son rivales de división, pero ya van varios fanáticos que me ven pues de Boston Vestido de Boston y me gritan algo, cosas que ni entiendo Un par de ahí de fanáticos me hicieron ruido de pájaro literal Entonces sí, sí me saqué de onda más o menos Pero pues espero que solo se quede en esa rivalidad deportiva y no vaya más allá Martín Pérez abre hoy El venezolano ha ido de menos a más esta temporada Pero es un brazo muy confiable desde el año pasado Y por eso lo firmaron por un año más con los medias rojas Jason, gracias hermano Jason Barite que el capitán de las medias rojas nos acaba de regalar una pelota Gracias Jason, Capitán Presta Mystery Box que puede traer un jersey Jersey cuesta más o menos 150 dólares pero esta cuesta 49 Vamos a ver si tengo suerte No hubo suerte esta vez Una gorra Y una playera Cuente aniversario de la serie mundial Honestamente este estadio me tiene sorprendido Puedo afirmar que es uno de los más bonitos que he visitado Y en gran parte es por esta zona que... Bueno, esta sección de aquí, esta calle, este pasillo se llama Utah Street Lo más característico de aquí de Camden Yards Y pues bueno, la verdad que sí es muy bonito y ahorita más de noche Lleva mucho la atención es que tienen muchos artes, diferentes tipos de arte, de logotipos Vaya que han tenido juegos de estrellas, de serie mundial, de muchas cosas Las tienen pintadas en el área de los baños y eso es muy bonito Me recuerda mucho el Fenway Park de los medias rojas de Boston Les han tenido muchísimas estrellas en la historia de su equipo El más grande jugador diría yo que es Carl Ripken Jr. Que tiene la marca de partidos consecutivos De más cantidad de partidos consecutivos jugados Tiene la marca en 2632, cerró la marca Le rompió la marca Esa marca la tenía el original hombre de hierro Lou Gehrig de los Yankees Tenía 2130 partidos jugados de manera consecutiva Hace varios años Carl Ripken le rompió el récord y lo superó por mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!